Hola, soy Ana de Universo en Línea y el día de hoy te voy a presentar nuestro producto Easy One Touch 2 de la marca IOTI, que bueno, este es un sujetador para nuestro teléfono celular que cuenta con un extensible y dos brazos articulados y por su mecanismo sujetador es ideal para superficies lisas, brindando una cómoda y segura vista para nuestro teléfono celular. Recuerda que somos distribuidores autorizados por lo que todos nuestros productos son originales y directos de fábrica. Tenemos envíos a todo México las 24 horas del día y cualquier duda o pregunta que tengas respecto a nuestros productos, nos la puedes hacer llegar mediante nuestro correo o nuestro whatsapp que se encuentra en nuestra página que es universoenlinea.com. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!